¡Hola, hola! ¿Cómo les va Fernando Palomo con ustedes? Tratando de llevarles la emoción que se vibra desde el agrado de este estadio. Cuartos de final de la Copa. Siempre conmigo el matador, Marito Quimpes. ¿Qué tal, Fernando? Sí, ya estamos palpitando estos cuartos de final. Realmente van a ser 90 minutos a vida o muerte deportivamente. El partido que hoy nos tiene en este estadio, enfrenta a la Argentina contra México. ¡Gracias! Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. La elección es de un 3-5-2 clásico. Dos hombres por delante de la línea defensiva y un armador, un 10 por detrás de los puntas. Comienza la primera parte. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Para romper el empate se viene. ¡Gol! ¡Gol! Era difícil llegar. La ha metido ahí abajo al rincón. La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible. Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Ramiro Frenmori. Ángel Di María. Ha conseguido muy bien ese balón. Javier Machirano. Avanza con la pelota, Juiro. Se le ha escapado la chimbomba. Pierde la posesión de la pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ever Vanega. Lionel Messi. Messi. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Andrés Guardado. ¡Tiene el mano a mano! Lozano. ¡Formidable la comba! ¡Qué forma de hacer que la cosa se vea fácil, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y por ahora la pizarra, 2 a 0. Gabriel Mercado. Jesús Corona. Se acerca a zona de ataque. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡El chicharito! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gracias! 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 Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gracias! 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 Ahí vemos de nuevo porqué el árbitro levanta la bandera. Sí, estaba adelantado. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Con el arquero por otro lado, tuiteando a Mario, ¿qué esperan? Un gol extremadamente fácil. Es increíble la poca reacción que tuvo el arquero. Es increíble la poca. No se la fueron las instalaciones. ¡Gracias! Llegados por algún otro lado. ¡Gracias a ganar! ¡Gracias! ¡Gracias a ganar! ¡Sis! ¡Gracias a ganar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pensás que haga este jugador el día de hoy? Está claro, Fernando, que los delanteros tienen que buscar esa oportunidad de moverse para los que traen la pelota lo tengan más simple. Es solo uno, pero este alquero parece que se multiplica. Le va a pegar... ¡Gol! ¡Chicharito Hernández! ¡Gol! 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 ¡Vaya vergüenza que los están haciendo pasar cinco a Ciro! Y le digo algo, se viene más. Gabriel Mercado. Messi. Se le están prestando el balón que cambia de dueño. Recibe. ¡La tiene y está! ¡Le va a pegar desde ahí! ¡Gran atajada, pero sigue con vida! ¡Gran atajada! Lionel Messi. Ha entrado con fuerza en vía. ¡La pelota lateral! Messi. Se le ha escapado la chimbomba. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. La tiene Sergio Acuero. Marito, vamos a tratar de ser cautos y en este momento se enredaron los del fondo. ¡Viene de pega! ¡Vaya Chamble que le metió la pelota! Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Cuántas veces lo han dicho, ¿no? Un equipo en la cancha nada más. Seis a cero ya. Ramiro Fremori. Eber Banega. Más Chirano. Y el traslado que queda en un rival. el arquero que salió de vacaciones fuera del área que no lo vayan a sorprender. Se acerca zona de ataque. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Muy buena entrada pero el peligro aún no pasa córner a la vista. Y ahora creo que llega a meterle el puño. centro al área y busca crear peligro. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. Esa pelota que se va lateral. Andrés Guardado. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. la pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Jesús Corona. Se viene el centro a la olla y peligro. Buen disparo al arco. Se está escapando y está en cerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Gabriel Mercado. Eber Vanega. queda la pelota suelta. ¿Quién no quiere? Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Decide reventar la pelota. Andrés Guardado tiene compañía. con lo mal parada con lo mal parada que está esta defensa. Se arma y le pega. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Y se viene un tiro de esquina. Jesús Corona. Ha mandado la pelota lejos de su área. Buen disparo. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. Ha sido muy pocas veces la que se ha dicho pero además de alguna ocasión sí se ha pronunciado lo siguiente. ¿Les moleste o no? Lo de Messi hoy ha sido triste. Me imagino. Se enredaron los del fondo. ¡Viene y le pega! ¡Golazo! ¡Golazo! Es el hombre del partido. Tres golazos para guardar la pelota y llevarse la casa. ¿Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa y el contrario solamente tuvo que empujar. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Gabriel Mercado se le ha escapado de la chimbomba. Diego Reyes Márquez lleva la pelota se escapa la tiene la va a hacer ¡Está! va el zapatazo ¡Gol! Es un bombardero tres goles y a la casa. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido como para no ser la figura. Figura indiscutible el hombre del partido. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ciertamente algo exagerado el árbitro le deja cinco más. Le sacan el balón y se escapa. Solo le queda el arquero. Está para pegarle ¡Gol! ¡Chicharito Hernández! Hoy lo tocaron con la varita mágica Marito. No, fíjate Fernando que este es un gran goleador y no podía dejar de pasar estas oportunidades. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Ramiro Fremori Javier Mascherano Ahí está la pelota de cualquiera. nada más que en el cortiro la tiene y está con ¡Gol! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Mario terminada la primera parte han sido 45 minutos brillantes para este equipo la instancia de cuarto de final lo tiene ahora con un paso por delante pero tiene que saber manejar esa ventaja. La tiene que saber manejar está haciendo las cosas bien está dominando completamente al equipo rival pero cuidado que esto le queda mucho camino por recorrer. se acerca zona de ataque ahí está ahí está se fue cerca el balón le pega y pasa cerca la pelota es solo uno pero este arquero parece que se multiplica le va a pegar Marito se enredaron los del fondo viene le pega vaya chanfle que le metió la pelota ha sido muy pocas veces se enredaron los del fondo viene le pega lleva la pelota se escapa la tiene la va a hacer está va el zapatazo le sacan el balón y se escapa solo le queda el arquero está para pegarle nada más que en el portiro lo tiene y está y y y y y Empieza la segunda parte, aparentemente solo un equipo ha salido del vestuario. Rafa Márquez. Avanza con la pelota, Güiro. Está solo, está solo frente al arco. Hace bien para despejar el peligro. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Eberpaniga. ¡Empa! Este es buena. Y se metió por ahí. Le va a dar y salió un bombazo. Se acomoda para partir al córner. ¡Eberpaniga! ¡El cabezazo! ¡Brillante el arquero! ¡El arquero que lo evita! ¡Baja la pelota de cabeza! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Brillante! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Eberpaniga. Más claro que el agua la tiene, se viene solo. Agüero quiere el gol. Muy buena atajada de este arquero. Balón afuera, es tiro de esquina. ¡El cuna, güero! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Entra la pelota, mansita, rumbo al arco, así nomás como Tortuguita, cansada. ¡Vaya golazo, Marito! Le ha pegado de primera. Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Diego Reyes. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡El disparo y ha pasado cerca! Y la pelota que entra después de pegarle al arquero. ¡Habilidad atlética pura, puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para anotarlo de contra! Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Diego Reyes. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Héctor Moreno. Miguel Ayun. Jesús Corona. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Le queda todavía media hora el compromiso. Avanza con... ¡Ah, qué opción que tiene! La va a aprovechar. ¡Vaya pegada zapatoso! Ha estado formidable el arquero. ¡Vaya pegada zapatoso! ¡Vaya pegada zapatoso! Se le ha escapado la chimbomba. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¡Aguero quiere el gol! ¡Gol! Todavía hay partido con esto. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Ha caído una catarata de goles en este partido. Será un gol nada más, Marito, para salvar el honor. Eso y sumar uno a la estadística, pero poco más. Y poquito más. Yo creo que esto lo único que hace es pintar o adornar el resultado. Y el árbitro que dice, siga, siga. Una falta clara, bien señalada por el árbitro. Ángel de María. Y seguramente lo va a hacer. Le quiere. Fue el disparo al arco. ¡Gol! ¡León Bacé! Lo querían más fácil. Ahí está, sin arquero. Era imposible fallarlo. No tenía el arquero. Y el arco completamente desguarnecido. Ahí está, sin arquero. 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 Amplio marcador en esto que es un festival de goles, Jesús Dueñas, Diego Reyes, Memo aquí salió el arquero, se acerca zona de ataque, ahí está, ahí está, se fue cerca el balón, ¡Gol! Ahí está, si buscaba una definición de un gol sorprendente que venga del arquero Mario, no sé si se puede superar Vamos todos al ataque que esto ya termina, ¡Jugatela! Se la jugó, hasta el arquero fue, y fue el que definió Ha caído una catarata de goles en este partido Gabriel Mercado ya recibió la indicación, el cuarto árbitro se vendrá el árbitro que detiene el juego, va buscando el bolsillo, sacará la amarilla Se viene un lateral Ramiro Furemori Fernández Se le escapa de la chimbomba Está a punto de anotar, viene del mano a mano Se viene y le va a pegar, es un zapatazo ¡Gol! ¡Loriva el cepillo! ¡Peralta! después de esto está la tabla del 1 Marito muy fácil se la dejaron hay que tener en cuenta que el arquero no sabía ni donde estaba parado gracias gracias Amplio marcador en esto que es un festival de goles Fernández Marito empezamos a manchar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio va a meter este cambio que ya veremos como le sale y solo queda el arquero ¡Gol! veamos de nuevo el gol que acaban de convertir ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Al balón sale disparado. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra, termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito hizo todo y hasta lo definió. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ebervanega, 10 minutos para que se termine el partido. Oribe Peralta, quizá por acá encuentra la oportunidad. Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno. Mira, le pega y le pega bien. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. brillan de la pelota. ¡Ahí está, ahí está! ¡Gol! ¡El Zampillo Peralta! ¿Y qué esperaban si no hay arquero, Marito? Sí, estaba, pero ¿dónde? Ese es el problema. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hasta la próxima! Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Diego Reyes. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Servi le pega. ¡Qué golazo! ¡Gol! Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. ¡Tres goles, Marito! Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Fernández. Fernández. La tiene Sergio Agüero. Se le escapa la pelota después de la entrada. ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Le va a pegar! ¡Vaya Chample que le metió la pelota! Es un gol, Marito, que suma la estadística, nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, en este partido ya tenía dueño, pero así es todo, hasta el final. Dieron el dos de pecho para seguir aumentando esa cuenta. Ha caído una catarata de goles en este partido. Eberpaniga. Fernández. El balón está suelto. Y seguramente lo va a hacer. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Un goleador estupendo. Tres pepinazos en este partido. Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí el mejor juego del partido, ¿no? Y sin duda. No, 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 no Gracias. 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 Ever Vanega. La tiene Sergio Agüero. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Y le va a pegar. ¡Gol! ¡Qué mejor manera de terminar un partido con un golazo! Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tengan un poco de respeto con el rival, ¿no? Ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y el árbitro silba el final del partido. Afortunado final porque vaya goleada que se han comido. Es mucho más fácil de acá en más preparar la vuelta, Mario, sabiendo que tiene la ventaja. Tiene la ventaja y la posibilidad de ganar. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Hoy sí que puede estar contento. Por fin el día perfecto. Se cansó de hacer goles y encima el equipo ganó. Le pega y pasa cerca la pelota. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparando. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! ¡Britian de la pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¡Servi le pega! Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Le va a pegar! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Y seguramente lo va a hacer! ¡Le va a pegar! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Y le va a pegar! ¡Y le va a pegar! ¡Britian de la pelota! ¡Y le va a pegar! ¡Google! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contra. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. ¡Brigian de la pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡El cepillo Peralta! Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Se arpe y le pega. ¡Qué golazo! ¡Gol! Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Le va a pegar! ¡Vaya chanflex que le metió la pelota! ¡Es un gol marito que suma la estadística, nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás. ¡Y seguramente lo va a hacer! Le va a pegar Gol Un goleador estupendo Tres pepinazos en este partido Qué habilidad para pintarse rivales Y le va a pegar Gol Qué mejor manera de terminar un partido Con un golazo Y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor Pero que tengan un poco de respeto con el rival Ya les cayeron varios a los otros Sí, era Qui y a la luna de la familia Yo, no sé, que queremos hacer un bocón